Tres hombres escribirán la historia argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Urquiza, Mitre y Sarmiento. Aliados y enemigos van a sucederse en la cúspide del poder alternando amores y odios, pactos y traiciones. ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Traidor de mierda! Juntos derrotaron a Rosas aquella agitada madrugada de caseros, ¿se acuerdan? Pero no tardarían en enfrentarse. Urquiza toma el poder de la confederación e impulsa una constitución de tipo federal. Mitre y Sarmiento van a oponerse desde Buenos Aires a aquel proyecto, con tanta intransigencia que terminarán por fracturar la Argentina. Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura? ¿Dice usted? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. A usted le parece que Buenos Aires tenga solamente dos diputados y que encima uno de ellos sea del carril, un provinciano. Usted es un loco, un borracho. Después de la batalla de Cepeda y Pavón, será Mitre el que gobierne el país. Fundará el Estado argentino, eliminará a los últimos caudillos y enfrentará al Paraguay en una guerra oscura e impiadosa. Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. Todo con el apoyo de Sarmiento y el silencio cómplice de Urquiza. ¿Por qué sabe incrementar su inmensa fortuna transformando a ser el principal proveedor de las fuerzas aliadas? Luego será el turno de la presidencia de Sarmiento. Para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país sea entregado a la barbarie. Mitre será entonces su enemigo y hasta terminará encarcelado. ¿Mitre preso? ¿Qué es el que ocurre de los trenes? No, Mario. Es por la revolución fallida. Dígame, ¿se sabe cuánto tiempo más va a estar acá? Urquiza será un sorpresivo amigo al que un abrazo inesperado le costará la vida. Está descargada. ¿Van a matar a un hombre que está desarmado, carajo? Tres hombres escribieron la historia de estas últimas décadas, con sus aciertos y errores, con su lucidez y sus desmesuras. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. El próximo presidente será el tucumano, Nicolás Avellaneda. ¿Lo recuerdan? Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed. Logrará imponer violentamente su ley de federalización y dará el primer paso de un proceso que definirá para siempre el rostro de la Argentina y de cada uno de nosotros. La inmigración. Si conoce de algún trabajo, se lo voy a agradecer. ¿Y a mí qué me mira? Y ya escuchó, necesita trabajo el muchacho. Sin embargo, quedará en la historia por hechos menos amables. Junto a su ministro Julio Argentino Roca, llevará adelante lo que algunos insisten en llamar la conquista del desierto. Un episodio capaz de ensombrecer cualquier relato. Esta historia continúa.